Nicaragua Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias La manera más eficiente de informarte ochenta y nueve tres calidad que se escucha Darío Noticias 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 Correspondiente a hoy lunes diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve les acompaña a esta hora Francisco Torres Tapia es un placer estar con ustedes para informarles de lo que acontece en nuestro país y a nivel internacional Recuerde siempre que es importante compartir nuestra transmisión en vivo de esta forma Usted está colaborando con el periodismo independiente en nuestro país De esta forma nuestra cobertura es más amplia y más personas están informadas de lo que acontece en nuestro país Asimismo rompemos la brecha y esa censura que pretenden imponer sobre los medios de comunicación en Nicaragua Vamos a iniciar con las informaciones con lo que ha acontecido este día en Nicaragua Hoy estaba programado para que iniciara el juicio en contra de la abogada María Oviedo De la Comisión Permanente de Derechos Humanos a las 11 de la mañana Posterior a esta hora se dio a conocer que el juicio será reprogramado para el próximo 23 de agosto a las 8 de la mañana La razón la defensa en este caso de María Oviedo se presentó o dio a conocer que estaba enferma Para llevar a cabo el juicio en defensa de la abogada María Oviedo Por tal razón la jueza que lleva esta causa envió a la abogada o la remitió a el Instituto de Medicina Legal Esto para confirmar si realmente la abogada defensora estaba enferma Veamos o escuchemos las declaraciones de la abogada María Oviedo El juicio fue reprogramado a solicitud de la defensa Leila Prado que es mi abogada defensora Quien en este momento está con problemas de salud Es un trámite normal, regular, cualquier persona puede presentar problemas de salud de un momento a otro Y lo sorprendente fue que el Ministerio Público lo solicitó a la judicial De que mi abogada Leila Prado fuera remitida al Instituto de Medicina Legal Para verificar si efectivamente ella presenta o no problemas de salud Eso fue lo que sucedió en este momento El juicio quedó reprogramado para la fecha 23 de agosto a las 8 de la mañana No, a mí siempre me ha sorprendido Siempre me ha sorprendido que en este caso, en mi proceso Pues tenga que venir el despliegue policial de antimotines Aquí estamos gente honorable, abogados, decentes Gente que viene única y exclusivamente a hacer su trabajo Y otros pues a exigir de alguna u otra manera se escuchen sus voces Considero totalmente desproporcional lo que hace la policía Pues no tiene ningún sentido De que se realice este despliegue policial Pudiéndose invertir todos esos recursos En darle seguridad a la misma Managua A los otros departamentos Y la policía está para resguardar Para que se garantice el orden público Y para evitar delitos que se estén cometiendo Pero no para venir y reprimir el derecho Que tenemos todos de estar en este día aquí Gracias por continuar informándose con nosotros Para algunos, Ervin Gallo Salgado Conocido también como el teacher Desapareció el 6 de julio de 2018 Durante la operación limpieza en León Para algunos, Ervin Gallo Salgado Era un autoconvocado leonés Pero a la misma vez Era un aliado de los grupos paramilitares En la ciudad universitaria Recientemente O en la semana anterior La familia De Ervin Gallo Salgado Se presentó A la Comisión Permanente De Derechos Humanos Para denunciar su desaparición Y la negativa De la Policía Nacional A tratar de colaborar Para identificar El cadáver de este Veamos a continuación Este reporte Que hemos preparado Para ustedes Darío Noticias En la parricada De la ciudad de León En defensa A los ataques paramilitares Del gobierno De Daniel Ortega Surgieron rostros Que a la fecha Se desconoce Su paradero Uno de ellos Es Ervin Gallo Salgado O mejor conocido Como el teacher Autoconvocado para unos Y aliado de paramilitares Para otros A más de un año De su desaparición ¿Dónde está el teacher? De acuerdo a su progenitora Esperanza Salgado Huete Irvin Gallo Fue capturado El 6 de julio De 2018 Por policías Y paramilitares En el barrio La Pintora Salida León Chinandega A él me lo agarraron El barrio La Pintora El 6 de julio A las 9 de la noche Según personas De ese barrio Dicen que lo agarraron Los paramilitares Y la policía Irvin Gallo Apareció como dirigente Del movimiento Ciudadanos Unidos Por la Patria En León Donde únicamente Él reveló su rostro Como integrante Tras el plan De operación limpieza Del gobierno Ni él Ni el movimiento Aparecieron más En la agenda mediática La 6 de H Tomó nota Sobre el caso Y dijo en su cuenta En Twitter Meceni Meceni Supo que Esperanza Salgado Huete Denunció en CPDH Que su hijo Ervin Gallo Salgado Desapareció en León En julio 2018 CIDH Urge al estado De Nicaragua A investigar el caso Y adoptar Las medidas Para dar con el paradero De manera extraoficial Radio Darío Conoció que Ervin Gallo Salgado Podría estar En uno de los países Centroamericanos Al norte De Nicaragua Aunque la hipótesis Más fuerte Es que habría sido Quemado En el interior De un vehículo Según su mamá Pero la policía Se niega a colaborar Para identificar El cadáver Fuimos a buscarlo Y cuando nosotros Llevamos ya El carro Ya no estaba Donde estaba El hombre desaparecido Pero yo tengo fotos Donde este hombre Quemado Y fui al lugar Donde estaba enterrado Y fuimos a la policía A traer permiso Que nos dieran Nos dijeron Que no nos podían dar La cosa para sacarlo Porque Cuando él tuviera un año Volviera Fuimos ahorita Y el comisionado Que manda león Dijo que De parte de ellos Vivo mover mi dedo Por mi hijo Carla Sequeira Abogada de la CPDH Indicó que El actuar policial Es un abuso De autoridad Y una negligencia Institucional Sin embargo Ellos fueron A la policía Nacional Para que se realizara La exhumación Del cadáver Para realizar Las peritajes Pertinentes En el cuerpo Y que lamentablemente La policía Nacional Ha dado Una respuesta Negativa A sus familiares En el aspecto Que no quieren realizar Ningún tipo De investigación Para determinar Ni siquiera Para la investigación De quien es El responsable De su muerte Estamos hablando Para identificar Al cadáver Y en este caso La policía Nacional Ha hecho Caso omiso Y está Ante un abuso De autoridad Y una negligencia Institucional Por parte De la policía Nacional En el aspecto De que no ha querido Realizar ningún Tipo de procedimiento Para la identificación Del cadáver Que fue hallado Autoconvocado Paramilitar Lo cierto Es que Erving Gallo Salgado Podría haber sido Otra víctima De la operación Limpieza En León O bien Un exiliado Más Evitando ser Capturado Por la policía En Nicaragua Lo cierto Es que Un año Más tarde No hay una respuesta Para saber Donde está El teacher Darío Noticias Este lunes El tribunal De apelaciones De Managua Rechazó El recurso De amparo Que había Interpuesto La organización Defensores Del pueblo En contra De la nacionalidad Que le otorgó El gobierno Nicaragüense Al ex Presidente Del Salvador Mauricio Funes Cartagena A continuación En Noticias Alive Declaraciones Del doctor Julio Montenegro De los defensores El pueblo Darío Noticias Porque hablamos De que De un día Para otro De un primero O un dos De septiembre Del año 2016 El gobierno Dio cabida A una solicitud Del señor Del señor Punes Igualmente El jueves Pasado Un 15 Se había Introducido Un escrito De recurso De amparo Contra esa decisión De un ente Que no le correspondía Hacerlo Y al día siguiente Por vía Notificación Llegó Al facho De los defensores Del pueblo De manera tal Que fue Expres También Porque estamos Hablando Que un escrito De casi 80 páginas Fue leído El mismo día Fue tramitado Fue estudiado Por el juez Fue remitido A las distintas dependencias Y al día siguiente Llegó a la oficina De notificaciones Y no fue notificado Por la mañana Aproximadamente A las 10 de la mañana Que acontece De que no dan Al lugar Que dice Que a la instancia Es de la Corte Suprema de Justicia Y sugieren Otro tipo De recursos Sin embargo El artículo 52 En este caso De la ley De justicia Constitucional Establece Estas situaciones Es decir De manera tal Que No hay Impedimento Alguno Para que nosotros Como defensores Del pueblo Hayamos interpuesto El recurso De amparo No existe Causa laguna Que nos deniegue A nosotros El derecho De reclamar Cuando un ente Administrativo Del estado Ha procedido En este caso De manera irregular No cumpliendo Con los requisitos Que la ley Establece Hoy nos hemos Hecho presente Para hacer La solicitud De la certificación De las piezas Del expediente Que se armó Producto Del escrito De recursos De amparo Que nosotros Introducimos El jueves pasado Darío Noticias Gracias por seguir Informándose Con nosotros A esta hora Queremos reportarles De forma O de esta forma Que los jóvenes Amaya Coppens La ex prisionera Amaya Coppens Y también Sergio Amidense Fueron retenidos En el municipio De Nagarote Esto hablando Aproximadamente A las 4 de la tarde Cuando fueron retenidos Por la policía En ese municipio Los agentes Policiales Rodearon El lugar Donde se encontraban Tanto Amaya Coppens Y Sergio Amidense Junto a otras personas Ambos Salieron del sitio Y salieron E intentaron Transportarse En su vehículo Cuando fue Detenido Por los mismos Agentes De la policía Revisaron Todo el interior Del vehículo De acuerdo A la declaración De Amaya Coppens Se dice Nos detuvieron A Sergio Amidense Y a mi Y a otra persona Que conducía El vehículo Esto fue Hace aproximadamente Una hora Y nos revisaron Absolutamente Todo De manera Agresiva Al detenernos Dijeron Ya tenemos El objeto Declaró Coppens Ambos ciudadanos Lograron Que los dejaran Ir Perdón Al igual que A las otras personas Que se encontraban En el interior De ese lugar Y siempre hablando De ex prisioneros Políticos Ahora voy a referirme A Olesia Muñoz La mujer originaria De Masaya Que ayer Regresaba de Costa Rica Cuando fue objeto De asedio E intimidación Por partes De agentes De migración Y ex extranjería Veamos el reporte Darío Noticias La ex carcelada política Olesia Muñoz Y el líder del sector Panadero Hermis Morales Fueron retenidos Por aproximadamente Cinco horas En el puesto migratorio De Peñas Blancas Luego Que las autoridades Nicaragüenses Los bajaran Del bus En el que venían De Costa Rica Muñoz Como religiosa Había llevado Más de mil cruces De madera A Costa Rica Para compartirlas Con los exiliados En ese vecino país Pero fueron Fueron bien ingratos Al no soltarnos Nos tuvieron Muchas horas Ahí retenidos Y parece que El sofoque De ellos También cuando Las redes Comenzaron A denunciar Supimos que Doña Vilma Núñez También hizo La denuncia En la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y pues A la hora Que ya El Transmica Arrimaba A esa hora Nos sacaron Hermice Morales Valoró esta acción Del gobierno Como una desesperación Hacia los líderes sociales Y ex prisioneros políticos Para atemorizarlos Hombre Este En primer lugar Veo desesperado Las actitudes Que toman Cualquier autoridad De gobierno Hacia Los líderes sociales O a Descarcelado Por 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 Quita pasada Se dirigieron A la A la mochila De 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 Olesia Porque Tenían una intención De detenernos O de asediarnos O que nosotros Nos atemorizaron Por su parte El doctor Julio Montenegro De la organización Defensores del Pueblo Acudió hasta la frontera En Peña Blancas Para gestionar La liberación De Muñoz y Morales Los defensores del Pueblo Estamos demandando De las autoridades Nicaragüenses En este caso Cuando corresponda Pues a cada persona Que en este caso Ha sido privada de libertad Y tenga que realizar Algunas diligencias Dentro o fuera del país Que no sean limitados En sus derechos Y en este caso Pues un derecho Constitucional Así está establecido El derecho A circular libremente Por el territorio nacional Olesia Muñoz Y Hermis Morales Fueron retenidos Desde las 10 de la mañana Y liberados Hasta las 2.30 De la tarde Las autoridades Nicaragüenses Se quedaron Con las cruces Que Muñoz Había llevado Para los exiliados Y que Según ellas Están Exorcizadas Darío Noticias En otro orden De noticias De acuerdo a la Organización Mundial De la Salud Al menos 700 personas Han muerto Debido al dengue Esto incluye A las 11 víctimas Que se llevan Contabilizadas En Nicaragua El detalle De estas Y otras informaciones Cuando regresemos De nuestro primer corte Tengo fe Nicaragua Libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Estamos de regreso con más en Noticias Live en esta edición correspondiente a hoy lunes 19 de agosto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la OMS al menos 700 personas han sido víctimas mortales del dengue estas 700 o este dato incluye las 11 víctimas que registra nuestro país veamos el siguiente reporte de la Voz de América Darío Noticias Según la Organización Mundial de la Salud la región está atravesando un nuevo ciclo epidemiológico por lo que alerta ante el aumento de casos de dengue en menores de 15 años Hay un desplazamiento a edades jóvenes de la vida y estamos viendo que los grupos menores de 15 años están siendo muy afectados en algunos países con dengue grave y muertes en el caso de Honduras México en Guatemala en algunos lugares en Brasil En los primeros siete meses del año el dengue ha dejado más de 723 víctimas mortales según la OPS y pronostica que en los meses venideros la cifra podría ser mayor Justamente hemos alcanzado esta cifra alarmante de más de 2 millones de casos en los siete primeros meses del año estamos entrando en el mes 8 lo que vaticina que va a ser un año epidémico de los más grandes en la historia del dengue de los últimos 30 años en América Latina Según los expertos desde los hogares las personas pueden acabar con los focos o criaderos de mosquitos para reducir su propagación pero además hay que estar atentos a los síntomas del dengue Si usted tiene un dengue y tiene vómitos muy frecuentes esos vómitos están con sangre si usted ve algún sangrado de mucosa de las encías sangrado en los ojos o otro tipo de sangrado si usted tiene dolor a nivel del abdomen de la barriga como un dolor de barriga intenso y está con dengue son signos de alarma de gravedad La OPS asegura que por la temporada de lluvia y calor en países como Honduras Nicaragua Guatemala y Brasil el riesgo de adquirir el dengue es mayor Yasmin López Voz de América Darío Noticias Gracias por seguirse informando Carelia Hernández o mejor conocida como Lady Bulgarasa ha sido otra de las víctimas en nuestro país a quien se le ha negado la atención médica en el sistema de salud de Nicaragua esto por ser opositora o un agente crítico al régimen de Daniel Ortega Darío Noticias Carelia Hernández Carelia Hernández es una activista transgénero crítica del gobierno del presidente Daniel Ortega quien denuncia que en los últimos días el sistema de salud nicaragüense le ha negado la atención médica por razones políticas me niegan la atención por ser crítica al gobierno y por seguir denunciando al régimen de Daniel Ortega me dice la doctora que no para mí no había atención y que para mí no había doctores para que me atendieran la denuncia de Carelia se da en medio de una epidemia de dengue en Nicaragua de acuerdo con el médico y defensor de derechos humanos Alejandro Lagos a más opositores del gobierno se les ha negado el derecho a la salud las unidades de salud no le están brindando atención a tal forma de que la calidad de la atención es muy deficiente las posibilidades de morir por cosas tan insignificantes como una fiebre como un cuadro clínico clásico de un dengue de una malaria de un chikungunya sin embargo Adolfo Jarkín subprocurador de derechos humanos desmiente estas denuncias y asegura que el estado es estricto en garantizar la salud para toda la ciudadanía si hay tal vez son casos agilados pero no no creo que sea una práctica porque el gobierno tiene una política definida y en ese sentido inclusive es muy estricto la organización panamericana de la salud reporta que en Nicaragua hay más de 60 mil personas contagiadas de dengue de ellas 11 han perdido la vida cerramos esta edición con las declaraciones de Kevin Sullivan embajador de Estados Unidos en Nicaragua quien ha dicho que la negativa del gobierno de Daniel Ortega de no retornar a la mesa de negociación junto a la alianza cívica será considerada por el gobierno de su país El embajador de Estados Unidos en Managua Kevin Sullivan aseguró que su gobierno tiene todas las intenciones de contribuir a la solución del conflicto sociopolítico que atraviesa Nicaragua desde hace más de un año Mi gobierno comparte el criterio de que las negociaciones serias que resuelvan los principales temas es el camino para acabar con el sufrimiento de Nicaragua Pero el diplomático advirtió al gobierno del presidente Daniel Ortega que Estados Unidos tomará acciones en la organización de Estados Americanos si se niega a volver a las negociaciones con la opositora alianza cívica Si el gobierno mantiene su rechazo a volver a las negociaciones esto será ciertamente un elemento importante que los países miembros de la OEA incluyendo Estados Unidos tomarán en cuenta en su evaluación de los próximos pasos a tomar Aunque oficialmente las autoridades no han reaccionado al mensaje de Estados Unidos el diputado oficialista Jacinto Suárez adelantó que su gobierno no tiene intenciones de volver a negociar con la oposición y rechazó las declaraciones del embajador norteamericano El señor Sullivan está haciendo otro papel no el de embajador Si Estados Unidos tiene voluntad de contribuir a la paz que deje que los nicaragüenses resuelvan sus diferencias ellos mismos Mientras la administración sandinista se niega a volver a las negociaciones la sombra de nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea se cierra sobre Daniel Ortega y su entorno Darío Noticias Hasta aquí las informaciones antes de despedirnos quiero agradecer a quienes han reportado su sintonía esta noche en Noticias Live primeramente quiero hacerlo con Marvel Bow siempre por tu sintonía cada una de nuestras transmisiones saludos para vos que reporta sintonía desde Wisconsin así mismo para Dennis Roque leo su comentario gracias por informarnos de nuestro León y de todo lo que ocurre en nuestra Nicaragua reporta sintonía desde Dallas Texas gracias a cada uno de ustedes a Henry Montenegro también sin que se me escape saludos para vos por estar pendiente de las informaciones a través de Radio Darío hasta aquí las informaciones los encontramos mañana estaremos pendientes a las nueve de la mañana para brindarle a ustedes los detalles sobre cómo va a ser el proceso en este caso los periodistas estaremos presentes en una conferencia para conocer cómo será el proceso para la bienvenida a Sócrates René Sándigo que será el nuevo obispo de la ciudad de León a partir del próximo sábado 24 de agosto el detalle de todo esto lo tendremos mañana siempre en nuestros noticieros y micronoticieros tengan buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias